Buenas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video de reacción para el canal, muchas 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 gracias a ustedes que estén pasando por este videito y les agradezco un montón como siempre, como en cada video. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las vas a tener, también vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando que es el canal de Ceci, lo van a tener por abajo en los comentarios, en la cajita de descripción, perdón, este, nada, nada, quería reaccionar a este tema, a este tema no, a este, si es un tema, quería reaccionar porque no vi este video, no vi este video, vi la reacción de Ceci, yo soy un consumidor bastante grande del contenido de Ceci, este, porque es una muy buena vocal coach y todo lo que reacciona. refiere a lo técnico y demás, miro mucho su contenido siempre que cuando grabo una reacción o más los estrenos y eso hago yo mi reacción y más o menos las primeras que voy a ver la reacción es a Ceci, este, Gret Rocha y entre otras más que están, que me parecen muy buenas y que tienen muy buen contenido y nada. vi este video y dije, ah, no lo vamos a mirar, voy a reaccionarlo y voy a ver la opinión que tienen porque vi un montón de opiniones por todos lados y qué mejor que tener la opinión de una crack, de una mujer que sabe, de una mujer que estudió y que la tiene clara, ¿no? vamos a ver qué onda con este videito y según el plagio que aparece de, este, Shakira, una chica que apareció, eh, venezolana, ¿era? creo que era venezolana que tenía una canción y eso lo vi por todos lados y no sé qué pensar. yo tengo, tenía entendido mis ciertas cosas que se necesita cierto patrón para que una canción sea plagio, plagio, así que no sé qué va a decir Ceci a Motherplay. la carita la carita la carita, ¿qué le pasó? para, 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 para hola chicos, bienvenidos no entendí ah, porque siempre pone un trocito de lo que después va a venir por ahí la técnica y reacción, me ven con los auriculares porque nos vamos a meter a trabajar ahora mismo cuando yo creía que se habían amansado las fieras con la canción de Shakira ¿cómo me reí con su reacción, chicos? ¿cómo me reí? ¿cómo me reí con su reacción, chicos? yo, 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 casi se me salió un pedo aparece una nueva polémica y plagio en definitiva, vamos a ver qué es lo que pasa aquí ok ya lo sabes, suscríbete al canal, regalame un like cuando termines de ver este análisis vocal a veces antes de hablar es necesario ponerse a investigar un poquito por supuesto, es lo que yo dije lo que yo pensé eh, cuando escuché y cuando vi ciertas cosas dije, mmm, acá hay cositas y les voy a hacer la pregunta del millón ¿quién plagia a quién? vamos a empezar por Hollywood Undead con Save Me en abril del 2015 y ahora, me dirán ustedes vale, ¿qué pasa aquí? se repite el mismo patrón melódico lo van a encontrar con letra o lo van a encontrar con el U lo cierto es que es el mismo patrón melódico es la misma melodía, solo que van variando las tonalidades van variando las notas como por ejemplo, Hollywood Undead ellos lo empiezan en un C3 pero exactamente es el mismo patrón melódico estamos hablando del año 2015 es muchísimo más antes que el plagio que supuestamente ahora Shakira dicen que hizo de esta chica eh, venezolana creo que era que tiene una muy bonita voz, la verdad que me gustó 15, aquí nadie descubrió América porque esto es viejísimo cariños míos, viejísimo seguimos del 2015 nos venimos al 2021 con el grupo de K-pop Dangerously In Love con Secret Number ahora ¡oh, su madre! este no solamente la no solamente este el sino que también el beat suena un poco también así como ochentero pop, disco ¡hey! me dirán ustedes para más pruebas un botón y na 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 en este caso si se corresponde en tonalidad con la de Shakira lo que pasa que es otro tempo es mucho más funky así que yo creo que para reclamar ellas tendrían más derecho porque están exactamente en la misma tonalidad ok por eso les digo algunos lo van a hacer con letra o lo van a hacer con pero la cuestión es que es lo mismo interesante y bueno pasa muchas veces con por eso creo que son ocho o una octava era una octava y hay que hacer que sea igual para que lo tomen como copyright el mismo patrón melódico seguimos entonces nos venimos ahora a febrero del 2022 con Caín Guzmán y la canción Recuérdame está como más abajo pero one more time no hay cosa como tirar de hemeroteca es que Caín la empieza en un fa sostenido tres mismo patrón melódico diferente tonalidad diferente de repente ritmo intención efecto vocal lo que tú le quieras decir pero exactamente nos repetimos en el mismo patrón melódico pero es que hay más chicos vamos a tirar ahora para mayo del 2000 bueno bueno algunos estarán preguntando por qué está reaccionando a un video de Ceci porque yo no soy coach vocal ella es una coach vocal que mejor que escuchar a una que sabe literalmente por eso hago yo reacciono a música pero solamente con mi con mi sentir literalmente eso es lo que les digo tengo el canal lleno de videos únicamente de videos sin técnica y lo poco que he aprendido técnicamente lo aprendí como viendo videos como de Ceci de Gret Rocha entre otros que he estado mirando y aprendiendo de cositas que ayudan un poquitito a que tengamos un poquito mejor léxico en el momento de analizar por así llamarlo de una manera o reaccionar a un video porque si ven un video mío de hace dos años mi vocabulario era un desastre y después empecé a tomar cositas buenas y aprender un poquito de todo 2022 con Ego Apartment y The Wire lo mismo lo mismo lo mismo es lo mismo es lo mismo hasta el esto es funk que les puedo decir yo aquí lo hacen con letra anywhere you are tiene esas guitarritas funky de fondo pero empezamos en un si es decir cada uno a la tonalidad que mejor le venga pero repetimos el mismo patrón pero es que hay más estamos llegando a unos días de diferencia con la canción que es ahí está esta seguramente es la chica que es venezolana la cabriela estamos hablando de junio del 2022 cuando Ali Berke saca 19 through 20 y vamos a ver qué tal suena atención ah no nada que ver es distinto pero como dijo con el anterior sigue el patrón de la lírica ¿no? va con las letras en este caso Ali Berke la hace completamente diferente ¿por qué? porque la hace en un tiempo muchísimo más relajado muchísimo más lento pero en definitiva es lo único que varía Briela tiene un canal de tan solo 107 mil suscriptores la fecha de estreno de la canción ha sido el 30 de junio de 2022 pero ahora vamos a ir directamente a comparar las partes más importantes de la canción donde se puede estar cometiendo justamente este plagio venga perdiendo el tiempo solo tú esto es lo que escuché yo esto es lo que escuché yo si es que si es como muy parecida en el caso de Briela la melodía del estribillo empieza aquí empieza en un re sostenido fa fa sostenido do sostenido la sostenido ella lo hace completamente recto en el caso de Shakira bajamos un semitono re mi fa dos cinco la cuatro hay una diferencia de un semitono vale entre la de Briela y la de Shakira Briela hace una inflexión hace un pequeño riff tú 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 vale ella hace un pequeño riff en el caso de Shakira no lo hace hace tú el problema está claramente en el estribillo ah bueno esto también viene esta partita también aquí también yo creo que este efecto se repite en la canción de Briela vamos a verlo pero igual como se llama él ya tenía canciones con ese efecto vieron que en otras sesiones también Biso Rap también tenía ese efectito da un poquito de cosa no sé a mí me daría cosa escuchar casi lo mismo ahí está ahí hay una diferencia ahí está el efectito ahí encima hace como el eco tú 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 el efecto es igual pero tiene cambios porque el de Briela empieza con ese efectito como cortadito y después hace como el eco y después vuelve a estar el otro la verdad es que la versión de Briela me gusta mucho la versión de Briela está súper bien lograda bueno yo creo que sin lugar a dudas donde ella considera que está el plagio es en esta parte por supuesto porque son prácticamente iguales a no ser por esa pequeña inflexión que hace Briela al cantar las notas del estribillo como cuando hacemos ejercicios de vocalización que vamos subiendo de a semitono y vamos así y luego vamos bajando de a semitonos pues exactamente lo mismo cada uno lo ha tomado en el tono que le corresponde a su textura a lo que venía a lo que venía la canción pero en realidad estamos hablando todos del mismo patrón melódico letra o sin letra ahora bien para que una demanda por plagio tenga lugar y prospere pues la pieza musical copiada tiene que tener más de ocho compases seguidos ocho compases era una octava dije yo malísimo eso y de esa manera podría prosperar ahora bien si tiene menos de siete compases seguidos esto va a ser considerado como una inspiración o como una curiosa casualidad caso cerrado ella no se que hace con martillo yo no se que hago con destornilladores acá pero bueno lo que tenemos alrededor encima está oxidado era lo único que tenía ay no puedo tenés que rematarla con algo bueno tenés que rematarla con algo bueno les mando un besito muy grande desde barcelona y como siempre les digo suscríbete al canal regálame un like y muy buen trabajo para todos bueno chicos este para mis coincidencias para mis coincidencias justamente porque si no los demás también serían lo mismo personalmente siento que y le sirvió a ella a Biela por un lado porque mucha gente la conoció por esto pero bueno me gusta mucho lo que hace Ceci como les dije yo yo la miro muy seguido después de hacer las reacciones que yo hago en mi canal lo primero que voy a ver es su canal porque me gusta mucho su técnica que tiene como analiza y todo así que nada comentenme que les parece a ustedes comentarios besos abrazos nos vemos en la siguiente